En Quintana Roo, la ciudad que corre el mayor riesgo de desaparición por el aumento del mar es sin duda Cancún ante las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global que se hacen evidentes en el mundo y que cada vez son más alarmantes. Uno de los países que sería más afectado es México, donde algunas ciudades corren el peligro de quedar bajo el agua. En casos de que el mar aumentara 5 metros en México, es probable que las ciudades que desaparecerían del mapa a causa del hundimiento sean Yucatán, Campeche y Veracruz. Sin embargo, la ciudad que sufriría consecuencias mayores y que se perdería por completo entre el agua es Tabasco. Por otro lado, Cancún, Quintana Roo podría quedar como la Atlántida, pues el agua cubriría todo el territorio y en el mejor de los casos sería Nuevo Japón, pues algunas islas sobrevivirían y quedaría en forma de archipiélago. Música 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 Música